Cuando dijeron que las mejores cosas vienen en paquetes pequeños, estoy bastante seguro de que se referían a este pequeño objeto. O sea, miren lo pequeño que es esto. Este es el enrutador Slate Wi-Fi. Un enrutador diseñado para viajar y para tener seguridad y una conexión increíble. Sé que les encantará, especialmente si usan el teléfono como punto de acceso Wi-Fi. Comencemos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si es su primera vez aquí, me llamo Leon Segev y hablo sobre Wi-Fi, teléfonos, aplicaciones y trucos. Si les gustan este tipo de cosas, suscríbanse y comencemos con el video de hoy. Antes de comenzar, voy a ser honesto. GL Inet me envió este enrutador para hacer una reseña en el canal. El enlace está en la descripción y ellos están viendo esta reseña por primera vez como ustedes. Hace bastante que vengo utilizando este enrutador y como se habrán dado cuenta, realmente me encanta. Y no es solo un enrutador de viaje ya que sirve para mucho más. Incluso cuando estén en sus casas van a utilizarlo un montón. Bueno, comenzaremos hablando de la portabilidad. Pueden ver que es más chico que cualquier cargador portátil y aproximadamente la mitad del tamaño de mi teléfono. Por lo tanto, ponerlo dentro de un bolso cuando viajan no es gran cosa, no ocupa mucho espacio. La pregunta que probablemente tengan es ¿por qué necesitarían un enrutador de viaje? Quiero decir, ¿quién se lleva un enrutador cuando viaja? Son buenas preguntas. Bueno, yo estuve en muchos hoteles donde me ofrecían Wi-Fi gratis, pero ese Wi-Fi era solo para un dispositivo. Seamos honestos, hoy en día todos tenemos más de un dispositivo. Les contaré lo que yo hago. Tomo el Slate y si hay una conexión por cable, lo enchufo. Si es una conexión inalámbrica, lo conecto e instantáneamente se crea un punto de acceso Wi-Fi. Se puede conectar este enrutador a un cargador portátil, así como también al USB de sus autos. Esto hace que los viajes por carretera sean realmente placenteros. Todos siempre quieren poner la música y las películas que desean. Y ahora con este pequeño objeto, bueno, todos pueden hacer exactamente eso. Si viajan internacionalmente, saben lo costosos que pueden ser los datos internacionales. Con este enrutador solo tengo que conseguir una tarjeta SIM local y conectarlo a mi teléfono. Les mostraré cómo hacerlo en breve. Y haciendo eso, todos mis dispositivos tienen datos gracias a esto. Ahora hablaremos de otra cosa que es la privacidad. Bueno, todos sabemos que cuando usamos el Wi-Fi del aeropuerto, de las cafeterías, de los restaurantes o de los hoteles, lo que realmente deberíamos hacer es utilizar una VPN. Pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros nos molestamos en utilizarla? Lo bueno de esto es que se creó pensando en la seguridad. Tiene un montón de opciones de VPN que pueden configurar. Y lo bueno es que no tienen que acordarse de encenderla. Tiene un botón, un pequeño interruptor, que cuando lo encienden, crean un propio punto de acceso de VPN seguro. Ya hablamos de la portabilidad y de la privacidad. Pero no por eso piensen que este dispositivo es inútil cuando regresan de viaje. Está muy lejos de serlo. De hecho, este dispositivo es tan potente que puede usarse como enrutador principal. Tiene de todo, como por ejemplo cortafuegos, hasta 2.4 o 5 gigahercios, y además tiene una red de invitados. Incluso se puede usar como un extensor en caso de que tengan un área con mala conexión de Wi-Fi. Conectan este dispositivo y el área estará cubierta. Es muy potente. Esta es la parte que han estado esperando. ¿Qué sucede si usamos esto con el teléfono? Cuando hice mi video anterior sobre los 5 usos del USB que se encuentra en la parte de atrás de mi enrutador, una de las preguntas más comunes fue, ¿puedo conectar mi teléfono a mi enrutador y usar esos datos para tener conexión en cualquier lugar? Bueno, con el flate sí puede. No tiene una ranura para la tarjeta SIM incorporada, pero lo que pueden hacer es simplemente usar un cable USB, conectarlo al teléfono, y luego al enrutador, y finalmente pueden conectarlo como lo harían normalmente a la PC. Esto es excelente en áreas donde quizás el proveedor de cable es bastante lento, pero el proveedor inalámbrico es mucho mejor con 3G, 4G, y por supuesto, con 5G si tienen la suerte de tener eso. Pero hay mucho más. Les dije que había mucho más sobre este dispositivo. Tiene una opción NAS, por lo que si desean guardar sus archivos y compartirlos con las personas que están cerca del punto de acceso, pueden hacerlo. Si quieren utilizar las funciones avanzadas como la redirección de puertos, DMZ o instalar sus propias aplicaciones, pueden hacerlo desde aquí. Me encantaría saber qué piensan. Vean más consejos y trucos aquí. Presionen este botón para suscribirse si es su primera vez. Ponganle me gusta si les gustó, y los veré en estos videos. Miren lo pequeño que es esto. Pero bueno, los veré en estos videos. Adiós.